Música No te he perdido olvidar, amada mía, de ese día en que te fuiste de mi vida Este inicio corazón que no te olvida, no comprende la razón de tu partida Y este tonto corazón que te recuerda, no se resigna que no estés a su lado Este inicio corazón, pide que vuelvas a calmar este dolor y sufrimiento No regresa por favor, aquí a mi lado Y en Lima, Promotora Ramos, por todo el Perú Este inicio corazón, no te puedo olvidar, chiquita, bonita, cuánto te amo No te he perdido olvidar, amada mía, de ese día en que te fuiste de mi vida Este inicio corazón que no te olvida, no comprende la razón de tu partida Y este tonto corazón que te recuerda, no se resigna que no estés a su lado Este inicio corazón, este inicio corazón, pide que vuelvas a calmar este dolor y sufrimiento No regresa por favor, no regresa por favor, no se resigna que no estés a su lado Este inicio corazón, pide que vuelvas a calmar este dolor y sufrimiento No regresa por favor, no regresa por favor, aquí a mi lado Y en Piura, quien sin producciones No regresa por favor, aquí a mi lado Y en Piura, quien sin producciones No regresa por favor, aquí a mi lado Gracias.